...con el deporte ya que definitivamente se inicia el campeonato de la segunda división donde participa San Antonio Unido que se va a enfrentar a Recoleta que va a ser su primer rival este próximo domingo a las 4 de la tarde ahí en San Bernardo San Antonio Unido ya tiene prácticamente definido quienes van a partir en este debut Más detalles en la siguiente nota Este domingo San Antonio Unido debuta en el campeonato de la segunda división del fútbol chileno cuando a las 16 horas se enfrenta al siempre complicado Deportes Recoleta en San Bernardo, equipo de la capital que cuenta con un competitivo plantel Entre las principales figuras de Recoleta se encuentran el portero Leandro Cañete el ex central Lila Sebastián Díaz el polifuncional y ex universidad de Chile Matías Celis el formado en la universidad católica Gonzalo Mendiburo y el delantero Jorge Meneses Sin lugar a dudas un duro rival que se armó en el mes de enero para ser protagonista de este campeonato Mientras que en el puerto los Lilas de Guillermo Pérez trabajaron casi dos meses para este torneo con un plantel joven y con muchos préstamos lograron llegar a la fórmula para enfrentar este campeonato Equipo que jugará con dos líneas de 4 y dos hombres en ofensiva y que buscará marcar diferencias durante los próximos 90 minutos Los guerreros Lilas serán David Reyes en la portería línea de 4 hombres en defensa con el lateral derecho proveniente de San Luis de Quillota Javier Guzmán los centrales Manuel Ormazábal y el defensa Matías Canales quien desde Curicunido llegó al Sau y cierra el bloque defensivo el lateral por izquierda Narciso Cabrera Dos volantes de contención el todoterreno Juan Pablo Carrasco y el sanantonino Iván González dejando más en ofensiva a Kevin Galdámez por derecha junto al volante por izquierda Gonzalo Álvarez Y dos hombres en ofensiva Matías García y Claudio La Torre delanteros que superan el metro 80 y que serán un constante dolor de cabeza para el equipo rival Un partido que se jugará este domingo desde las 16 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo y que como es de costumbre transmitirá Chilena FM en el 101.3